Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, amigos de nuestro portal Red Mediterránea.net, bienvenidos a esta propuesta informativa, bienvenidos a nuestro canal, a estos medios confiables en el norte de Córdoba. Primero, realmente por un milagro salvaron su vida estos tres ocupantes de esta Forranger. Realmente no sé qué pasó, seguramente es motivo de investigación de la gente de la policía. Su estado está, se encuentran bien, son de Carlos Paz, uno de ellos presenta una cortadura en la cabeza, y se están recuperando, están bien, pero realmente es llamativo, para mí que se durmieron, para mí. Pero felizmente, y digo felizmente, los daños son materiales, y usted sabe que los daños materiales uno los puede arreglar. Tema, Consejo de Administración, perdón, Convencionales Constituyentes. Hay algo que está pasando, algo que no funciona, en este cuerpo colegiado. Los del vecinalismo no participan de las reuniones. Las otras, la alianza, las otras dos agrupaciones políticas, están trabajando. Y están trabajando en el reglamento interno. Y por allí está empantanada la cosa. Y digo empantanada por cuestiones de tipo de, quizás son formalidades, que se deben cumplir, pero que a veces hay que revisar la esencia de los demás cuerpos colegiados también que han trabajado en su reglamento interno en el país. Este reglamento interno que van a tener nuestros convencionales constituyentes, no es similar al de Nigeria, ni al de Nicaragua, ni al de Rusia, pero sí es y va a ser similar a los demás de Córdoba, del país, y de Córdoba específicamente. Hay cuerpos colegiados, como convencionales constituyentes, que tienen su reglamento interno y el núcleo, el eje central de ese reglamento interno va a ser parecido, muy parecido, con algunas pequeñas diferencias con respecto a los demás. Lo mismo con nuestra constitución. Y hay cuestiones que tienen que ver con decisiones de tipo político. ¿Cómo es posible que todavía se demore esta cuestión del nombramiento de un presidente? Existe un presidente provisional, y ese presidente provisional tiene las facultades, como cualquier otro presidente, de poder decidir y poder encauzar y dirigir este cuerpo colegiado. Todo lo que se haga en materia, en materia, porque en materia de la elaboración de este reglamento interno, seguramente no va a estar reñido con la ley, y por ahí plantea el vecinalismo de que no se ajusta derecho a la ley. Si no se ajusta a la ley es ilegal, pero esto es legal. O sea, han pasado a un cuarto intermedio, no han entrado en receso. Por eso no entiendo a ese vecinalismo de por qué no adhiere, por qué no está formando parte de este equipo de trabajo donde se discute. Fíjese, están discutiendo. Pero le está haciendo falta un espíritu de tipo político, porque esto es un órgano eminentemente político. Acá se discuten cuestiones políticas. Si quieren plantearle alguna cuestión ideológica, también se planteará. Pero aclaro, señores convencionales, el presidente, fíjese, hablemos del Congreso, del Senado, de la Cámara de Diputados, a nivel provincial, a nivel nacional. Cuando hay un presidente, ese presidente es igual a sus pares, en muchos aspectos, pero tiene algún tipo de facultades que no son prerrogativas. Por ejemplo, cuando hay una votación y hay un empate, el presidente tiene, su voto vale dos, vale el doble. Algunos miembros de convencionales constituyentes quieren que esto no exista. ¿Sabe por qué, señores convencionales, existe eso? Por si se produce algún tipo de empate y las cosas se empantanen en un cuerpo colegiado donde hay diversas ideas. Me parece que se están deteniendo en aspectos que no tienen gran importancia. Es esencial seguir esa línea de trabajo de políticos experimentados, de gente que se conoce al dedillo de la Constitución y el funcionamiento de las instituciones. Yo sé que algunos de ustedes no están a la altura de las circunstancias, pero entonces aprendan que esta cuestión, estas decisiones son de tipo política. No es mi capricho. La política no se maneja por caprichos. Por eso digo, me gustaría escuchar más respecto a temas esenciales que tienen que ver con nuestra futura Constitución. Me parece que se están enmarañando y quieren ser más papistas que el Papa. Esas señales que surgen de este trabajo que están realizando, algunas son positivas y algunas lamentablemente no. Ahora, ¿qué razones tienen los ocho convencionales de no reunirse con sus pares para poder discutir incluso aspectos que tienen que ver con el reglamento interno? Y ojo, porque ya hay acuerdo en algunos aspectos. Se ha avanzado algo, felizmente. Y eso se va a tener que acatar. Y que va a presidir es un presidente provisorio, quien va a justamente presidir, hasta que no se nombren las autoridades respectivas, va a seguir siendo ese presidente provisional. Ahora, yo no sé cuál será el acuerdo que tiene la gente de otra agrupación política con el lujanismo. Me parece que hay pactos preexistentes que dañan la posibilidad de poder buscar una beta política que permita una salida. Ojalá no se empantanen en esto. El otro tema, tiene que ver con esta situación del reclamo de los vecinos, el estado de las calles. Se está trabajando, es cierto, se está trabajando en el municipio, pero no alcanza. En las expresiones incluso del secretario de gobierno de la municipalidad, y escuche bien lo que voy a decir, ¿no? Bueno, el actual Ejecutivo Municipal está trabajando de forma cuidadosa, se cuida mucho, y está bien que se cuide mucho y cuide en el patrimonio. Las decisiones que se toman son decisiones doblemente pensadas, tratan de no cometer errores. Ha habido un vaciamiento económico profundo en nuestro municipio, como en la cooperativa, y hay que saber entender esto. Ojalá, porque a ver, si no pagamos los impuestos a los vecinos, ¿con qué se mantiene la municipalidad? A veces incluso piden alguna ayuda a la nación, alguna ayuda a la provincia, pero son monedas que no alcanzan. La ciudad, fíjese con el tema de la cloaca, lo que voy a decir por eso, tome atención, parece ser, parece ser, porque se llamó a licitación por la primera, segunda, y también por la plata de tratamiento de la cloaca, de estos proyectos de la cloaca. Parece ser que alguien se robó, se robó los planos de todo este proyecto. Ojo, ¿eh? Alguien hizo desaparecer. Por el momento no lo encuentran. ¿Dónde está eso? Eso tiene que estar, es propiedad, es patrimonio del municipio. ¿Dónde está? ¿Alguien lo tiene? ¿Algún pícaro lo ha escondido? ¿O lo hizo desaparecer? Y esto me parece que no debe quedar así, porque también el intendente explica que se están haciendo gestiones. ¿Gestiones para qué? Para que la municipalidad prosiga la obra. No sé si habrá dinero, pero se está gestionando. Y lo peor que se puede hacer es no gestionar. Si se está gestionando, hay algún tipo de probabilidad. Ojalá aparezcan esos planos. Vamos a las noticias.